¡Esa! ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? ¿Te siento tan vacía? En vano yo espero migajes de tu amor En vano yo espero migajes de tu amor ¡Arriba la palma! ¡Y 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 la palma! Este amor de contradán que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas que me he Lo amor este contradán no lo puedes negar Si nos vemos escondidas ¡Que viva los pasales! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Este amor de contra dante me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en mí Tu amor este contra dante no puedes negar Si nos vemos que ha escondido ya ¡Arriba la cama! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Quiénes van a amanecer esta noche? Lueguito señora, luego haremos el show Eso, muchas felicidades Ahí está, pásame Chino A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? Saluden a las cámaras, saluden, 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 saluden El que está con la esposa, saluden Los que están con la pareja, saluden Los que están con la enamorada, saluden Los que están con la empleada, mejor nos saluden Se van a hacer pillar ¿Y esto qué dice? A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? ¿Quién está más alegre? Eso sí Ahí está don Josué Doña Kei, de muchas felicidades Don Josué Y su marida Eso sí Bien, continuamos con la música ¿Dónde están los bacheleros? A ver, ¿qué pasó? Sírvanse una cervecita, señores Salud, salud, salud Eso sí ¿Y qué pasó con los pasantes? ¿Se están secando también ellos? Felicidades con todo cariño Eso sí ¿Dónde están las solteras? Le matamos las manos arriba Los solteros, ¿ahí o no hay? ¿Y esto qué dice? Sí, ahora sí Vamos Ya lo saben Esta noche me volan Hasta quedarlo con remate Jajón ¡Ajón! ¡Jipa! ¡Jipa! Salta, salta, salta ¡Jipa! 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 Llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver Es así, así el volante de un loco en el amanecer Llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver Esos seis dos pa' que cante, pa' que brille, pa' que salte Hoy me voy a morar, es por allá que a los flores Llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver Esos seis dos pa' que cante, pa' que brille, pa' que salte Hoy me voy a morar, es por allá que a los flores Llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver Llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver Es así, así el volante de un loco en el amanecer Llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver Esos seis dos pa' que cante, pa' que brille, pa' que salte Hoy me voy a morar, es por allá que a los flores Llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver Esos seis dos pa' que cante, pa' que brille, pa' que salte Hoy me voy a morar, es por allá que a los flores ¡Arriba! ¡Veeeh! ¡Saltando, saltando! ¡Veeeh! 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 ¡Eeeh! 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 ¡Fuerte los amados! ¡Los amados fuertisimoooooooh! ¡Fuertísimo! A ver... Bueno, a ver dónde está la pareja más alegre A ver si un poquito nos ordenamos Se va a cortar, ¿ah? Ahí hay cables A ver, ¿dónde está el boliviano de corazón? ¿Hay o no hay? Levantamos las manos arriba a todo el mundo Esta noche prohibido refinado Eso sí Ya pasó de moda ser refinado Hay que recordar nuestros ancestros Con todo cariño Nuestras costumbres Eso sí Nuestras tradiciones Con todo cariño ¿De dónde venimos? Épale Nuestra llamita Nuestro chuñito Aquí sería nuestro locro Nuestro locrito Un cuñapé Un cuñapé Con todo cariño, ¿eh? A ver si podemos Nos ordenaremos ¿Y esto qué dice? Así Maestro ¿Y dónde está la pareja más alegre? Aún requiere su corazón Ahora que tiene su dueña ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! A ver, ¿dónde está el boliviano de corazón? ¡Fronta el taco! ¡Zamase! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ruene! ¿Dónde está la campita que zapatean? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tengo a la zapacita! ¡Ruene el taco! ¡Ruene el taco! ¡Ruene el zapato! ¡Ruene el taco! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a andarme! ¡Uray mayuta visec! ¡Y xom ti tuy! ¡Dóco icachin cachit cune! ¡Var que hay! ¡Uray mayuta visec! ¡Y xom ti tuy! ¡Dóco icachin cachit cune! ¡Dice! Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su zapateón Caminando de abajo, he perdido mi corazón ¡No! A ver en el fondo Ahora te hago sin corazón ¡Vamos a hacerlo! Ahora te haré sin corazón Ahora te haré sin corazón Ahora te haré sin corazón ¡Vamos a hacerlo! ¡Suscríbete! ¡Y lo más sentimiento! ¡Fortaleza, producciones! ¡Y lo más sentimiento! ¡Y lo más sentimiento! ¡Zapate, zapate, zapate, zapate! ¡Baja, baja, baja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Dice, si a ti te hiciste te lo diré ¿Por qué carajo yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión, yo te quería con gran pasión ¿Ya te creíste? ¿Ya te creíste? ¿Te lo diré? ¿Por qué carajo yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión, yo te quería con gran pasión ¿Ya te creíste? Si yo te creíste que yo te iba a rogar ¿Te creíste seguro que no me dejará? ¿Ya te creíste burlarte de mi amor? ¿De pronto me llamas? Que vuelva a juntarte a ti ¡Celosa, celosa, celosa! La más celosa de la noche ¡Arriba esas manos! ¡Zapatiano, zapatiano, zapatiano! El más celoso de la noche ¡Esto es Bolivia! ¡Por siempre Bolivia, carajo! ¡Esto es Bolivia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es Bolivia! Dice Me celaste con tu hermana ¡Ay, palomita! Me celaste con tu prima ¡Ay, mi vidita! Me celaste con tu hermana ¡Ay, palomita! Me celaste con tu prima ¡Ay, no eres celosa! Tú eres celosa Yo también celosa Tú eres coqueta Y yo como un chalero Tú eres celosa Yo también celo así Tú eres coqueta Y se acabas ¡Y se acabas! ¡Jajó! ¡Llévales! ¡Zapatiano! 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 ¡Fuerte! ¡Llévales! ¡Fuerte! ¡Señores! ¡Buenos cariños! ¡Eso! ¡Llévales! Un público excelente que baila a todos los ritmos ¡Así vale la pena! ¿Es... ¿Quién está ganando? ¿Don Josué o su marido? ¡Su esposo, Eduardo! ¡No se equivoca, Chino! ¡El que tiene boca se equivoca! ¡Es cierto! ¡Vamos a recordar éxitos de oro que nunca pasan de moda! ¡Nos remontamos a 1991! ¡Eso sí! ¡Cuando el fin se daba los primeros pasos! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo sé que muchos se conocieron con estas canciones! ¡Basta se casaron! ¡Se enamoraron! ¡Sírmete! ¡Se casaron! ¡Eso sí! ¡Hicieron su gesta! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Sin su cariño no regreso! ¡Y no hago más que repetir! ¡Mi pequeña! ¿Dónde estará? ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! ¡Viva metalgazado! ¡Viva metalgazado! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Salud, salud, cumbia! ¡Viva! ¡Hey! 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 Ahora sí cantamos el hombre! ¡Yo me suena! Solo quedan los recuerdos, y ella luz que un día llegó Iluminando nuestras vidas, siendo que te esperaba Con su mirada y la sed, y su carita angelical Era mi pequeña no me, pero yo quería ser ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir, mi pequeña no te estará ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir, mi pequeña no te estará Y no me están las palmas arriba, la canosa de las palmas arriba ¡Eso! Baila, 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 baila ¡Gosa victoria! ¡Besón! ¡Eh! 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 ¡Va! ¡Cantamos todo el mundo! Veintisiete fueron los días que las tuvimos en nuestro hogar Y una mañana mi hijita ya no quiso respetar Con su miranda y no sé, con su cariño angelical Era mi pequeño amor, pero Dios se ha perdido ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir mi pequeña asuntada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Eso! ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir, pequeña, ¿dónde estará? ¿Qué podía ser, qué podía ser, si su cariño podré? Y no hago más que repetir, doy cada palma arriba ¡Eso! ¡Alla está ahí! ¡Búbete, búbete, búbete, búbete! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba, las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y ahí las asmamos! A ver, ¿dónde están los cerveceros? Una cervecita, salud, salud, sírvanse Por este señor de mayo, transporte pesado, internacional Mil fortidades, chino ¡Épale! Quiero contarte ¡A ver, ¿qué pasó, Eduardo? Hace muchos años ¿Qué pasó? Al corazón de Josué ¡Épale! Llegó una ladrona ¡Una ladrona! Llamada Hayley ¡Eso es cierto, ah! Le robó el corazón ¡Se lo robó! Tuvieron sus inquietos ¡Eso sí! Ahora están pasando esta linda fiesta ¡Ay, ay, ay! Muy enamorado el hombre ¡Eso es cierto, ah! Y todas las noches canta ¡Esta canción! ¡Eh! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡Es! 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 ¡Salud, salud! ¡A ver, ¿le podemos cantar a la enamorada? ¡A la enamorada! ¡A la enamorada! ¡Vamos a tanto! Yo sé qué voy a ser Yo sé adónde iré La ladrón al vino hacia mí, se llevó todo el tiempo Ya no puedo seguir así, pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón, ya no vayas conmigo Ya no puedo seguir así, pensando en tu querer Si tú robaste mi corazón, no deja las palmas arriba ¡Mira, palmas! ¡Mira, palmas! ¡Mira, palmas! ¡Mira, palmas arriba! ¡Mira, palmas! ¡Mira, palmas! Le cantamos a la pareja Ahora sí cantamos todo el mundo Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no vayas conmigo Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no vayas conmigo ¡Eso! Que suene las palmas todos Sonido, estigma ¡Eso! ¡Eso! ¡Mubran al saloro con todo, cariña! ¡Écale! Salud, salud señores ¿Qué pasó con los bacheleros? Sírvase una cervecita Ya no puedo seguir así Pensando solo en ti Y tú robaste mi corazón Ya no vengues con mi amor Ya no puedo seguir así Pensando que tú me amas Y tú robaste mi corazón Tú deja las palmas arriba Y tú deja las palmas arriba La mano arriba, la palma arriba Le cantamos a la pareja ¡Todos, todos, cántalo! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no vengues con mi amor Salud, salud Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no vengues con mi amor ¡Arriba las palmas! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no perdiste Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no perdiste ¡Arriba la fe! ¡Arriba! Ayayay, qué lindo recuerdos Para mi amigo Roberto, gran presentador, ¿eh? Un gran saludo a todos los niños La chulita roperta Antes de ser, ¿ahí? Ya ha pasado, ¿eh? Y la palma las va Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba Bueno Como es de costumbre en el show de Eclipse Van a ver un beso nunca visto en Santa Cruz Ay, ay, ay Ay, garón José Doña Heidi A ver, vamos a ver qué firme está Atención Santa Cruz Eso Van a ver un beso único Los que no saben besar ¿Qué pasa Eduardo? Aprendan guauas Ay, 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 eso A la cuenta de tres Atención Como cuando se conocieron, por favor Tiene que ser largo ese beso A la una A las dos Y a las tres Fuerte los aplausos Ahora todo el mundo a besarse Y pali Ya quisieran Ya quisieran El anillo El anillo El anillo ¡El anillo! ¡A la disfruta! ¡El anillo! ¡Ey, ey, eh, eh, eh! ¡No! ¡Jeís生! Que viva la vida, que viva la vida Esclipses Y donde están las manos, arriba, arriba, arriba Fortaleza Producciones Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Solo por don, solo para ti, canto esta canción Solo por don, solo para ti, donde está Santa Cruz la palabra Y vuela, 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 vuela Y desde su club Bolivia En Clipset ¡Urde, urde, urde! Con las manos, arriba, todo el mundo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos al trato! No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como prueba de mi amor No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como prueba de mi amor ¡Vamos al trato! Solo por don, solo para ti, canto esta canción ¿Qué bonito? Que solo por don, solo para ti, donde está las manos arriba ¡Uy la palma, y la palma, y la palma es arriba! Las manos arriba, las palmas arriba, las manos arriba con los mudos ¡Ey! 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 ¡Eso sí! Así debemos salir ¡Ahora todo! Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, doyte las palmas arriba ¡Y eso para ti! ¡Escrisen! ¡Eso! ¡Muerte! 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 ¡Con los clásicos lloros! ¡Juntalamos Eduardo Valderrama! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte Los aplausos fuertísimos ¿El único soltero quién es? ¡Ay o no hay! ¿El único cholero quién es? ¡Eso sí! ¿El único mantenido quién es? ¡Eso sí! ¿El único mandarina conscientemente que alce la mano? ¡Él! Aparte del pasante, hemos dicho ¡Eso ya sabemos! Bueno, a ver, vamos a ver ¿Quién manda esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, ¿qué dice? Se está filmando Saluden a las cámaras Saluden, saluden ¡Eso sí! ¿Quién manda en Santa Cruz? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué dice? Gigante producciones ¿Quién está filmando? ¡Eso! Gigante producciones Aquí es poniendo en cancha ¡Eso sí! Vamos a ver Universo producciones Alex, te den un abrazo Ahí vamos a ver ¿Quién manda esta noche? ¡Ahora sí! ¡El sirvido de los machos! No pasa nada ¿Qué pasó? No hay hombres ¡No! A ver, ¿qué pasó? El que no sirve es un pobre mandarina A ver, unita más ¡El sirvido de los machos! ¡Eso, macho! ¡Macho menos! Ahora, ¿qué dicen las mujeres? Las mujeres Las sumisas Las obedientes Las que hacen caso en todo Las que cocinar Mentira, vamos a ver el feminismo en Santa Cruz Eso sí ¡El grito de las mujeres! ¡Aullido de Pedro Chappi! ¿Qué pasó? Hace rato estaban gritando más fuerte Unita más, unita más ¿Quién manda en Santa Cruz? ¡El grito de las mujeres! ¡Ganaron los machos! ¡Una cero! ¡Así, no me estró! ¡Eclipse! ¡Y dónde están las manos! ¡A ver, a ver, a ver! Pensaron que ya me fui ¡Ja, ja, ja! ¡Y llegó! ¡Llegó! ¡El original! ¡El único! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Eclipse! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la onda! ¡La onda villera! ¡A la voz, a la voz! ¡Eso! ¡Dónde están los villeros! ¡Levantando las manos! ¡A ver, en el fondo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la paja! Para Marco Antonio Rodríguez Que está por ahí Un gran saludo A mi amigo Kiko Para Olalia Yutra Un gran saludo ¡Eso! ¡A ver las solteras! ¡Salud, salud! ¡A ver, pasito! ¡Eso! 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 No me puedes dejar, tú eres mi vida, tú eres mi razón para seguirte No te pueden marchar, te amo, me grita, tú eres la mujer que siempre soñaba Si alguna vez me quisiste, si alguna vez fui parte de fin No, por favor, no me peguen, me llaman muy bien La fama Bolivia del alma, y no dejan las puertas cerridas que suenen los pibes, las pibas, los guachos ¡Avan de crisis! A ver los pasantes, en pasito No me puedes dejar, tú eres mi vida, tú eres mi razón para seguirte No te pueden marchar, te amo, me grita, tú eres la mujer que siempre soñaba Si alguna vez me quisiste, si alguna vez fui parte de ti No, por favor, no me peguen, me llaman muy bien Si alguna vez me quisiste Si alguna vez me quisiste Fui parte de ti No, por favor, no me peguen, me llaman, 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 me llaman Que por ti ha sufrido ¡Fuerte! 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 Le está ganando don Consuelo, no se deja doña Keire Ay, ay, ay Se ha luchado con eso Sin placer, amándolo Te quiero, te amo, a ti no te importa Me pasan las noches pensando en tu amor Muchos recuerdos me unen a ti, linda chascañame Día que pasaste alejate de mí, que te levantamos a la pareja Un clavo, saca otro clavo Sin tu amor, no me voy No abuse, ya me estás cansando Cuidado, que te esté cambiando ¡Eso! ¡Fina, fina, 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 fina! ¡Fúbase, fúbase, fúbase! ¡Vamos, todos! ¡Ruido! Adolfo Segarra ¡Ruego, Julius! ¡Eso! Te quiero, te amo, a ti no te importa Me pasan las noches pensando en tu amor ¡Eso! Muchos recuerdos me unen a ti, linda chascañague Día que pasarte aleja de mí, a verle cantamos a la paleta Un clavo, sacamos tu clavo, siento amor, no me voy amor No abuses, ya me estás cansando, cuidado A ver el pasito Bolivia ¡Esto! ¡Esto! ¡Huevaslo! ¡Huevaslo! ¿Dónde están los cinco y el de Potosí? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Huevaslo! 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 Le cantamos a la paleta Un clavo, sacamos tu clavo, siento amor, no me voy amor ¡No abuses, ya me estás cansando! Cuidado, que te... ¡Y llegó el cholero! ¡Huevaslo! 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 ¿Dónde están los transportistas? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los comerciantes! ¡Hey! ¡Huevaslo! 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 Soy OTAN, tengo una negra por donde yo voy Unas me dicen que soy un buen mazón Otras me dicen que soy un borrachón No me importa lo que digan, yo soy feliz ¡Canta Bolivia! La gente me grita Tu mamá me dice que me grita Mis amigos me gritan La negra me dice ¡Cara dura! ¡Beso! ¡Cita, cita, 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 cita! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Vamos, ya tanto! Si yo pasara por tu puerta Una paliza me puedo ganar Tus hermanos no me quieren ni ver Tu padre dice que me va a matar Pero algún día te voy a robar Aunque no quieras hacer de mí La gente me grita Tu mamá me dice Tu mamá me dice ¡Más suerte! Mis amigos me gritan La negra me dice ¡Mantenido! ¡Escrito en bendito! ¡Eso! ¡Escrito en Bolivia! ¡Con cariño! ¡Eso! 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 Había venido a mi casa mi cuñada con mi suegra Mi cuñadita con un beso y mi suegra con un gano Mi cuñadita con un beso y mi suegra con un gano Si soy vago, mantenido, eso, a ver señalamos a los mantenidos Si soy vago, mantenido, eso, a nadie le tengo y se acaba ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Fuebase, fuebase! ¡Ruido! ¡Fuebase! ¡Ay, ay, ay! Eso sí Bueno, vamos a pedir un poquito de orden, no sé si notan Hay un ruido ahí, en corte, ¿ah? Bueno, a ver si en el escenario nos calmamos un poquito, por favor Sí, para que sea el espectáculo bonito, ¿ah? Eso A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? A ver que alce la mano Levantamos las manos, Sarri El único cervecero, ¿quién es? ¡Ay, cheleroso no hay! Pero no están tomando ¿Dónde está la pareja que está a la moda? A ver que alce la mano ¡Felicidades, sí! ¡Felicidades, ah! ¡Ja, ja, ja! La soltera, cero kilómetros ¡No hay, Eduardo! Está escaso, chino ¡No hay! Seguimos buscando ¡Seguimos! El macho alfa de la noche El superman de esta madrugada ¿El superman? Super mandarina Eso sí Hay muchos, ¿ah? La cholita más sexy Una vueltecita completita A ver, vamos a ver, ¿quiénes salen en el TikTok? Y dice, así, maestro ¡Y no deja las manos, Sarri ¡No hay, no, hay! ¡Ahí está! ¡Juébete! ¡Eclipse! ¡Estalto! ¡Esto sí, no me olviden! ¡Vamos, salto! ¡Saltando! ¡Juébete! ¡Juébete arriba! Dime que te hice, mira lo que te hice, mi amigo leal, lo que es el que te hice Solo dime cuando te puse, solo dime que está aquí en tu lugar Vamos a reconciliarnos ya que dices en el poder Con mi voz perdonaron, susurrando por toda paz Los brillos han tomado todo, susurrando aquí y allá Padeció, padecía ¡Jajá! ¡Las bandas arriba! A ver el pasito ¡Joder! Dime que te hice, mira lo que te hice, mi amigo leal, lo que es el que te hice Solo dime cuando te puse, solo dime que está aquí en tu lugar Vamos a reconciliarnos ya que dices en el poder Con mi voz perdonaron, susurrando por toda paz Los brillos han tomado todo, susurrando aquí y allá Padeció A ver donde estás antes, cruza arriba ¡No! Arriba, arriba, arriba ¿Qué es lo que Dime que te hiciste? ¡ allein! Perdonemos, perdonemos de una vez Olvidemos, olvidemos cha perdón Perdonemos, perdonemos de una vez Olvidemos, olvidemos se ha pasado ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Válida, válida, válida! ¡Júlveme! ¡Eso! ¡Fuerte la taza! ¡Los ha hablado! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, ay, ay! Julius, todavía no están preparados para eso Más después les va a gustar ¿Eso sí, ah? De aquí a unos cinco meses, tú A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? A ver, sírvanse, salud, 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 salud Una cervecita ¡Vamos todos, eh! Si te marchas ¿Qué pasa? Te juro que esta noche ¡Qué! Me corto las venas ¡No! ¡Eclipse! ¡Cumbia! 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 Dice, si tú te das amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, me quiero morir, ven Tanto tiempo, tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te ha amado Y ahora me quieres dejar, que te he fallado Dime que yo he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marchar Le cantamos a la pareja Tanto insistes en irte, pues lárgate Antes tu mañana es la pena, ahora ya me das pena Tanto insistes en irte, pues lárgate Antes tu mañana es la pena, ahora ya me das pena Cumbia, 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 cumbia con eclipse Qué bonito, qué bonito A ver las solteras Dice, si tú te das amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, me quiero morir, ven Tanto tiempo, tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te ha amado Y ahora me quieres dejar, que te he fallado Dime que yo he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marchar Le cantamos a la pareja Tanto insistes en irte, pues lárgate Antes tu mañana es la pena, ahora ya me das pena Tanto insistes en irte, pues lárgate Antes tu mañana es la pena, ahora ya me das pena Tanto quieres marcharte Eso Pues márchate ¡No! Ya no te quiero ¡Eso! Manto Antonio Ramírez Digo Kiko Raulalia Y otra ¡Brasa! ¡Ey! Los aplauso fuertísima ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Los aplauso fuertísimo para ustedes señores ¡Qué bonito, sinceramente! Bailan de todo, ¿ah? ¡Eso sí! Solo que falta chelas, se están secando todo el mundo, ¿ah? ¡Bueno! Sírvanse, sírvanse Con todo cariño Bueno Continuamos con la música Pero antes vamos a rogar Prohibidísimo subir al escenario Porque aquí arriba tenemos cables, ¿ah? Y hay un ruido que no se puede detectar ¿Qué es eso? Bueno Bueno, ahí está Bueno, señores invitados Esta noche En esta linda recepción Queremos decirles ¡¿Qué?! ¡Todo es original! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es cierto! Pasantes Original El sonido Original Estigma La filmación Original Las guías Original Los solteros Original Las solteras Original Cerveceros Original Mandarinas Original Eclipse 100% original Madrid, Bolivia 31 años en la vida artística Más de tres décadas Y dice así ¡Mómenstruo! ¡Uno! Villera Uno Eclipse ¡Ruido! ¡Ido de Jalanzuano! ¡Eh, eh, 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 Que decías no voy a llorar, que decías no voy a sufrir, llorando como se me repartir No se escucha, llorando mis ojos antes de estar yo, y a nada queda de este tiempo amor Y a nada queda de este loco amor, solo recuerdos que me hablan de ti, muchos recuerdos que me hacen llorar ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! Y no metan las palmas arriba, que suenen los pibes, las pibas, los guachos Aguante Cris Para ti hemos jugado, con el amor, para un año más fuerte Para ti hemos jugado, ni tú ni yo, volveré por ti ¡Cumbia! 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 Para ti Y tú al mirar Sé que llorarán Pues tu corazón No me oye Cantas ante tu bice Y volveré Abrazarte muy fuerte Tomarte, besarte y cumplirme En tu piel Me uniré Tus pechos y tus pies Abrazos rendidos de amor Y te amaré Y te amaré Cantamos Abrazarte muy fuerte Tomarte, besarte y cumplirme En tu piel Me uniré Tus pechos y tus pies Abrazos rendidos de amor Y te amaré Y te amaré Para ti Te amaré Tú al mirar Tú al mirar ¿Dónde estás la mano? Arriba, arriba, arriba Mueve tu cosita Mueve tu cosita Mueve tu cosita Eso Arriba, arriba, arriba Mueve tu cosita 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 ¡Eso! Y lo dejan las palmas arriba, las manos arriba, las palmas arriba ¡A la portadora Claude! Dime cómo hago para olvidarte amor Dime cómo hago para no pensar en ti ¡Más suerte! Todo lo que hago se recuerda a ti Dime cómo hago y llorarás por mi amor ¡Eso! ¡Rubia, rubia, rubia, rubia! ¡Vamos ahí dando! ¡Ven! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡El pasito! ¡Ven! 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 ¡Ven Amor se me entregó, de pronto llorará por mi amor Y llorarás por mi amor recordando tu traición Llorarás por mi amor recordando tu besos Llorarás por mi amor recordando tu traición Llorarás por mi amor recordando tu traición Cundia, cundia, cundia El vivo, vivo, vivo Parabo, parabo El río El casito El, 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 el El sol Río, río El bloque de la ramada Baila, baila, baila El bloque de la ramada ¡Buen! Muchas gracias Bueno Los aplausos Lamentablemente No sé si es mucha alegría o qué pasa La cosa es que tenemos que ordenarnos un poquito Ya Eso es cierto, Eduardo Me va a hacer mal si no estoy renegando mucho He comido huevo También chanchito A ver dónde está la pareja más alegre A ver que alce la mano Le mataba las manos Eso Creo que seguridad no ha trabajado nada esta noche Para nada En serio Eso es cierto Bueno Bloque de la ramada Ahora Para la familia Mancilla Un gran saludo con todo cariño ¿Dónde está la familia Mancilla? La familia Ayucra Ramírez Mi amigo Edgar Magne Ahí están los amigos De Estigma Muchas felicidades Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Bueno A ver podemos seguir Si nos calmamos un poquito La cholita Roberta Si podemos poner en orden Por favor Recordá esas veces Cuando era sádica Cuando le sacabas de un cantito Y es lo que dice Eso es bien Seguimos la música Con esa mujer Le matamos las manos Arriba a todo el mundo Eso Ella vive Ella vive Ella vive Ella vive Con otro amor Eclipse Y donde están las manos El pasito Y donde están las manos El pasito Ven 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 Rigo Vamos a ir 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 El mundo fue de nosotros Paraíso para los dos Amamos con gran pasión Como nunca me avisamos El destino no se paró Ella escogió otro amor Me dejó sin compasión Se casó con interés Según el perdido Vamos a ir Vamos a ir Ella vive Ella vive Con otro amor Pero sueña Y está en mi amor ¡Ajúste! Ella vive Ella vive Con otro amor Pero sueña Piensa Tú y te das palmas arriba Y eso Para don Freddy Basilla Señora Aurelia Un gran saludo También para los hijos La gente de Chikuni Un gran saludo ¡Muerte! ¿Y dónde están las manos? El pasito ¡Eh! 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 ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Qué bonito! ¡Para vos! 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 El mundo fue de nosotros Paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión Como nunca nadie se amó El destino no se paró Él escogió otro amor Vete con sin compasión Vete con sin compasión Se casó por interés Pero no se vive ¡Cántalo! ¡Para vos! Ella vive Ella vive Ella vive Como tu amor Pero sueña Y está en mí ¡Para vos! ¡Para vos! Ella vive Ella vive Ella vive Como tu amor Pero sueña Y está en mí Y está en mí Y está en mi Algués ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Gcha! ¡Para vos! ¡Para vos! Que bonito Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña que está en mi amor. Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña que está en mi amor. ¡Besón! ¡Y donde está casado! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Sube, sube, sube! ¡El pasito! ¡Ey! 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 ¡Río! ¡Para, bájaro! ¡Fuelete ya! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte! Realmente nos sentimos muy contentos de estar esta linda noche. Eclipse Madrid, Bolivia, con orgullo. Saludar a mis amigos. A ver, ¿dónde está la gente de La Paz? La Paz, bienvenidos. ¡Oruro! ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Cochabamba! ¡Laya! ¡Sucre! ¡Potosí! ¡Arriba las manos! ¡Tarija! ¡Chapacos de pura cepa! Más a ti te van a llegar, ché. Vinieron adelantado, Eduardo. ¡Santa Cruz! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a hacer una ronda grande de puros solteros. Al medio una parejita. Otra ronda de puros cerveceros. Y por último, una gran ronda de puros mandarinas. ¡Y al centro! El pasante. ¡Bien! Y dice, así. ¡Vámonos! Si te teman, te te dedicar con cariño a toda linda gente de mi Bolivia. ¡Ahora! ¡Viva, viva, 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 viva! Mi amigo Roberto, ¡vamos, ahí, vamos! ¡Ven, ven! ¡Caramante, jamás, ahí, tú! ¡Vamos, ahí, tú! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos, ahí, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Sírvanse, sírvanse! ¡Rija, rija! ¡Ahora sí cantamos todo el mundo! ¡Todo es suena! ¡Listo! ¡Vaya, vaya, quiza, bus y pesca, polinita! ¡Socos, tapacacu, quiza, calcoya, tucatunca! ¡Más fuerte! ¡Va a todas, todas! ¡Vaya, vaya, quiza, bus y pesca, polinita! ¡Socos, tapacacu, quiza, calcoya, tucatunca! ¡Azú, azú, azú, azú! ¡Este gran día de carnaval! ¡Todos bailaremos! ¡Este gran día de carnaval! ¡Todos bailaremos! ¡Toma todo! ¡Este gran día de carnaval! ¡Bailare! ¡Arriba! ¡Fina, fina, fina! ¡Este es el clínse, carajo! ¡Por siempre y para siempre! ¡Eso! ¡Vamos, Ailado! ¡Un, dos, tres! En la fiesta de mi pueblo, en Achacachi Hay una luz como estrella Testigo de mi amor ¡Azú, Ailado! En la fiesta de mi pueblo, en Achacachi Una linda su bailarina Flora, si usted dice Su puñera que manda Como el viento que baila El bailar de su puñera Ritmo de mi voz Su puñera que manda Como el viento que baila El bailar de su puñera Ritmo de mi voz Ritmo de mi voz ¡Eso! ¡Una, set! ¡Vita, vita, vita! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Una, set! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva, aquí, ya, vita! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Vamos a todo! En la fiesta de mi pueblo, en Achacachi Una linda suena y brillante Una linda suena y brillada Flora, si usted dice Su puñera que manda Como el viento que baila El bailar de su puñera El bailar de su puñera Ritmo de mi voz Su puñera que manda Como el viento que baila El bailar de su puñera Ritmo de mi voz ¡Eso! ¡Viva, aquí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Santa Cruz! ¡Muchas gracias! ¡Nos despedimos! ¡Eso! ¡Muchas gracias a la próxima! ¡Gracias a los amigos de sonido! ¡Es SIGMA! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está la filmación! ¡Gigante Producciones! ¡Muchas gracias a mi amigo Roberto Por la presentación, ah! ¡Por el apoyo! ¡Muy buena onda! ¡Gracias Fortaleza Producciones! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Permiso Muchas gracias